¡Siempre bien! Yo soy Alivanova y bueno, ustedes me han preguntado muchísimo últimamente por qué no he subido los videos, qué estaba pasando, si yo me ya he retirado de YouTube, si ya no voy a subir nunca los videos y decidí a hacer este video y platicar un poquito con ustedes, contarles todo lo que está pasando en mi vida, todo lo que ha pasado, por qué no he subido los videos y pues qué plan tengo y qué voy a hacer. Bueno, quiero empezar explicándoles a ustedes por qué dejé de subir los videos. Lo que pasa, amigos, es que llegó un momento en mi vida cuando yo dejé de ser feliz. Dejé de disfrutar mi vida, disfrutar mi trabajo, disfrutar a mí misma. Dejé de ser alegre, dejé de sentir emoción por la vida y por otro lado no podía parar. Tenía que estar haciendo esto y esto y esto y esto y tenía que seguir con este ritmo loco de mi vida que tenía y no podía darme esta pausa para tratar de entender qué estaba pasando porque yo ya no me sentía de la misma manera. En general, les puedo decir que yo soy una persona bastante positiva. Sé disfrutar las cosas chiquitas, amo la vida, amo mi trabajo, amo a ustedes, por supuesto. Puedo decir que ahorita estoy viviendo mi sueño porque lo que estoy siendo, siendo YouTuber, es algo que siempre quería hacer, es algo que siempre me apasionaba y es algo que me hace muy feliz. Bueno, aprovechando este momento, les quería agradecer a ustedes por estar aquí conmigo, apoyarme, siempre estar ahí comentando, viendo mis videos, poniendo interés a lo que les estoy contando, hasta dándome sus comentarios, sean positivos o negativos, porque la verdad es que crítica también es algo bastante saludable y es algo necesario en la vida de cada quien, yo siento. Así que gracias por todos los comentarios que me dejan por estar aquí, muchas, muchas, muchas gracias. Y la verdad me importa mucho su opinión, siempre estoy leyendo sus comentarios, aunque no siempre les puedo contestar y me hace muy feliz. Y bueno, como les he dicho, llegó un momento cuando dejé de disfrutarlo. Y para mí, cada mi video que hago, cada contacto con ustedes, es tratar de darles algo, transmitirles mi vibra positiva, alegrar sus días. Si yo no me sentía alegre, simplemente no podía seguir haciéndolo, porque es como algo falso. Siento que no tiene la misma vibra y la misma energía este video. Y siento que ustedes también lo saben y lo sienten. Para mí, mi canal es algo que hago con todo mi corazón. Cada video hago con mucho amor, trato de ser mejor cada día para ustedes, porque siento mi responsabilidad. Y la verdad siento que es como falta de respeto a ustedes, mis suscriptores. Hacer algo así, bueno, pues subo algo a mi canal, no pasa nada, para que tengan algo. No siento que es correcto y yo no lo puedo hacer. Entendí que necesitaba una pausa, entenderme a mí misma, recuperar mi energía, simplemente parar un poquito este ritmo loco que estaba viviendo para respirar y aprender de nuevo, disfrutar la vida. Así que tomé esta pausa y me alejé de las redes sociales. Pero bueno, no creen que no estaba haciendo nada. No, la verdad es que sí, también estaba trabajando y estaba grabando muchísimos videos para ustedes, aprendiendo muchas cosas nuevas. Como yo les he dicho, para mí es importante mejorar cada día este tiempo que tenía lejos de ustedes. Obviamente les extrañaba demasiado, 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 no saben. Ya entendí que ustedes son parte de mi vida muy importante, que no pueden vivir sin ustedes. Y por eso decidí que ya llegó el momento de regresar. Los nuevos videos que he grabado para ustedes están muy chulos, estoy muy emocionada por empezar a subirles. Por favor, comentenme cómo les parece. Si les gusta el nuevo contenido, no tanto. Estoy súper, súper, súper emocionada por subir esos videos. Ya no puedo esperar a leer sus comentarios, a ver cómo les parece. Quiero compartirlos muchísimo. Voy a empezar a subir videos en la manera normal. Es justo lo que les quería decir. Les tengo muchos nuevos videos. Les tengo una nueva sección en mi canal, que es una sorpresa, no les voy a decir nada. Espero que les va a gustar mucho, mucho, mucho todo lo que les tengo. Perdónanme, por favor, por desaparecer por tanto tiempo. Y bueno, es todo para el día de hoy, es todo lo que les quería decir. Y por cierto, unas personas me han preguntado si ya me regresé por siempre a Rusia y ya nunca voy a regresar a México. No, amigos, simplemente casi cada septiembre llego a Rusia porque en septiembre es cumpleaños de mi mamá y es cumpleaños de Glebster, de mi hermano. Además, septiembre en Rusia es un mes bastante rico. Así que, pues, muy seguido lo paso aquí. Pero no se preocupen, creo que en octubre regreso a México. Así que nos vemos muy pronto. Tal vez voy a ir a otros países por allá, por América Latina, a visitar todos los demás. Ustedes me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ojalá que sí. Les mando un mega besote desde Rusia. Y nos vemos muy pronto en mi próximo video. ¡Paka, paka! ¡Suscríbete al canal!